En el marco de la conmemoración del 21 aniversario de la firma de la paz, firma y duradera, las autoridades de gobierno reconocieron el compromiso de cumplir y recordar a todos los guatemaltecos de trabajar por alcanzar la paz en el país. La actividad se realizó en el patio de la paz, en el Palacio Nacional de la Cultura, misma donde participó el presidente Jimmy Morales, acompañado de su esposa y primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, además el vicegobernante Yafet Cabrera, Álvaro Arzú, alcalde de la Municipalidad de Guatemala y expresidente, que en cuya administración se firmó la paz en 1996, y la secretaria de la paz, Lourdes Chitumulpioch. En aquellos años tan cercanos al cambio del milenio, todos los guatemaltecos imaginábamos y anhelábamos un futuro inmediato diferente, distinto. Todos estábamos íntimamente convencidos de que había que doblar una página de la historia y no solamente sabíamos que era necesario, sino que podíamos hacerlo una realidad. La secretaria de la paz, Chitumulpioch, informó que la CEPAS velará que cada institución del Estado en sus planes operativos tenga una armonización con los acuerdos de paz y un presupuesto para garantizar la inclusión en la sociedad guatemalteca. Reitero la necesidad de retomar, fortalecer, para garantizar la continuidad de los esfuerzos para el cumplimiento de los compromisos pendientes de los acuerdos de paz que involucran a las entidades públicas del Estado y a la sociedad civil en su conjunto. Para dar una respuesta a la problemática guatemalteca, especialmente a las comunidades y pueblos históricamente excluidos y marginados. Pese a los innumerables obstáculos que tenemos como Estado, los guatemaltecos no debemos claudicar ante el anhelo de un futuro mejor, dijo el presidente Jimmy Morales en su discurso e invitó a los presentes a jugar el papel que le corresponde a cada uno sin excusa alguna para hacer la paz. Mi reconocimiento para cada uno de ustedes, me refiero a todos los guatemaltecos que se comprometen con la paz, con vivir en paz, con contribuir a la paz. Estoy seguro que sus aportes siempre sumarán para que las presentes y futuras generaciones vivan en un ambiente de paz, armonía y solidaridad. Durante el acto se presentó un documental sobre los resultados de la implementación de los acuerdos de paz, armonizados y complementados con la política general de gobierno de la actual gestión. Asimismo, el presidente Morales junto a la Primera Dama de la Nación realizaron el acto simbólico del cambio de la Rosa de la Paz. Para DCA TV informó Noé Pérez. Este momento se procede a...